¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos por aquí Todo esto creo que es una alucinación que está sufriendo Drake No entiendo cómo me están hiriendo si ni siquiera llegan a alcanzarme No sé, cosas curiosas del juego Bueno, y ahora somos un chiquillo Venga, venga Sin parar No te atasques, no me la líes Venga, por aquí Eh, no, por aquí No, 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 no No se te ocurra dispararle Es Zully, no le dispares Uff, qué paranoia, chaval Que paranoia Todo se está moviendo Tengo que salir Tengo que salir de aquí No, no, no No puedo hacerlo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ya habrán enyectado algo, alguno de Nate Cogemos eso No, me quedo con el francotirador Me parece mejor A ver si es por aquí Yo creo que sí No hay salida No hay salida Mira Ahí llevo eso también Bueno, un RPG Mejor el RPG, ¿no? Sí A ver Nada por ahí A lo mejor hay que meterle ¡Ey! Se ha abierto la puerta Que parece que está como abierta No No, no, no A ver Con el RPG este Que dispara a algún sitio A ver A ver Por aquí debe ser Sí, triángulo No hay salida No hay salida No hay salida ¿Y ahora qué? ¡Pachá! Nuestros amigos Voy a matarlos Eso es A ver si aparecen Rápido ¡Cabrón! Esto Me quedan los dos pepinazos Que aún no los podemos tumbar Con dos pepinazos de estos Si es que vienen más No sé si vienen más No hay más guardias No Vale A ver si se me ha abierto alguna puerta por aquí ¡Qué paranoia esta que estamos viviendo ahora! Sí, ahora sí abre la puerta Más de estos Bien No puede ser Cuidado ¡Fudo el chaval! Te fríen y no te enteras Joder Cuidadito con nuestros amigos Cómo funden ¿Eh? Demorios Demorios de fuego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Vale ¡Eso lo ha dejado seco! Vale, a ver Aquí hay que pensarse muy bien Qué munición llevar A ver Bien Esto va muy bien Lo que pasa es que tengo que apuntarle Muy, muy directamente Ah, mira Si hay un pepinazo aquí Vale Me llevo este Pepinazo para esto Es lo mejor que va Venga, por aquí ¿Dónde estáis condenados? ¿Habéis matado a Sully? No Eh, mueve TN Joder Con nuestros amigos Los demonios Estos Vale Esto va mejor Que los pepinazos Aunque bueno Los pepinazos Siempre dice El pepinazo Ha cubierto Joder Chaval A ver Que le parió Cabrón Hay que moverse Uh, un francotirador Mío Toma Cabrón Es que se te pone la espalda Y te fría, eh Tiros A ver ¿Dónde estás? Golfo Cabrón Vamos a llamarnos M9 Me gusta más A ver que me habéis dejado Escopeta Oye, pues a lo mejor la escopeta no es mala idea Son nueve disparos Todos tienen el menú de esta, tío Mira, el pepo No, me he ido a la escopeta Y así la pruebo Aunque la pistolita esta Uh, esto Esto sí Porque son muchos disparos Son ocho disparos Este sí me lo digo Sully 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 Sully, yo Yo No, no, no A ver Toca, toca ahí Impresionante la paranoia que estamos viendo con Nate, eh Tiene reflejo en esa rueda de ahí En esa no, pero en esa sí ¿Por qué? A ver Vamos a ver Parece que hay que seguir el reflejo Vale, ahora va para allá Vamos a seguir Y a ver Ah, la otra rueda Claro ¿Qué es eso? Algo brilla ahí en el agua Anda, si no es agua No me deja sumergirme Es que os amarrar a ti ¿Pero qué? Ay, Dios Uf ¿Qué ha pasado aquí? ¿Llevo armas? Sí Pues venga, vamos Madre mía Qué paranoia, chaval A ver A ver ¿De dónde los conduce esto? Joder Lo que estamos viendo en este capítulo Una paranoia importante, eh A ver Ahí están Mira, más guardias ¿Estos son normales o de esos poseídos? Como digo yo Los que sueñan de día Se acabó Drake Fuera Vale Esto parece que son de los normales Bien, buena señora Eh Buena, buena Toma Tiene que bajar ahora Ahora no baja, ¿no? O es ese que ha caído Mira Tira a cepullo Vale Vale, ese fuera A ver ¿Y ese Bartolo de ahí? Fuera ¿Ya está? Venga Bueno Nuestro amigo Vale Hace puñetas A volar Vale Ya no me está disparando nadie más, ¿no? Vale Me queda un disparo La escopeta podría cogerla No sería mala función Hay algún capullo tirándome granada de ahí arriba Fuera Venga A somar pico Joder Joder Se oculta Sacarlo Que estoy Toma Sinvergüenza Me llevo esta Vale, vale, vale Vale Tranquilo Tranquilo Ahí si no tengo munición Pero tengo granadas Tomar una granadita A ver que tal A ver esa A ver esa Venga A ver Toma Mierda Perfecto Ha entrado perfecta ¿A que sí? No, está todavía Vale Ahora ya sí ¿Vale? Vale Venga Vamos a quitarnos esto Que no tenemos munición Lo que me recetó el médico Eso Bueno, no exactamente Pero parecido Vale Por aquí no había nada más ¿No? No pasa esta zona rápidamente Porque aquí es que se te acercaban Bueno, la escopeta no se llama La cinta Ven a ver Sí, sí, sí Me llevo quince disparos de escopeta Lo prefiero Vale Y este Se viene con nosotros Esta le estoy cogiendo gusto Con la pistolita Vale Es que te tiratean Yo no sé No recordaba que el juego fuera Tan tan jodido A la mínima ¡Sacadlo! Así es que no puedo hacer otra cosa Vale Vale Me quita para acá Vale Fuera Una puntería Estos cabronazos Cabron Vale No No quiero la arma micro Eso se han comido un pepinazo Y no he sido yo el que se lo ha tirado ¿Hay que activar algo? Parece que sé que no ¿Eres tú, chaval? Oh, gracias a Dios ¿Todo bien? Me ha pasado de todo ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo sé que eres real? ¿Es eso real para ti? No vuelvas a apuntarme con un arma nunca Vi... Vi cómo te disparaban Justo después del eclipse ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, chaval Te volviste loco después de beber de esa fuente Es por el agua Es lo que destruyó la ciudad No la ira de Dios Todo el suministro de agua Está contaminado con algún tipo De sustancia alucinógena Habrá Vuelto loco a todo el mundo Eso es lo que Marlow y Talbot están buscando Ah, sí Recuerda lo que dijo Cater Controlaron a sus enemigos a través del miedo Sí, así lo lograrían Completamente Pero... Espera, no tiene sentido ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no es el agua Es lo que hay En el agua Explícate A ver, escucha Un momento Salim me dijo que Irán fue maldecida Cuando Salomón apresó los espíritus malvados de los genios Dentro de un recipiente de bronce Y luego los lanzó a las profundidades de la ciudad Un genio en una botella Sé que parece una locura Entonces crees que es por eso que Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí Sí No iban detrás de un tesoro Sino de poder Solo que cuando Drake averiguó a qué le habían enviado Abandonó la misión Mentió a la reina Le dijo que no había encontrado nada Y luego ocultó las huellas de su viaje Reescribió la historia Ya ¿Y quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Qué te parece si vamos allí y acabamos con esto? De una vez Bueno, pues parece que ya todo tiene explicación Era el agua Con algún tipo de sustancia alucinógena Ya os dije yo que tenía pinta de que esto era una paranoia Algo había en el agua Venga, dale Por fin ¿Estás listo? Vamos allá Así es como sacan el agua a la superficie Me sorprende que aún no se haya derrumbado todo el sitio No entiendo cómo Diablo sigue en pie Atentos porque aquí no va a quedar una emboscada importante Tenemos que cruzar A ver Balancas Suri, ponte allí ¡Guau! ¡Mierda, agáchate! A ver ¡Mierda, agáchate! Eso es ¿Quién está ahí parando, tío? ¡Ah, abajo! Están abajo Vale, vale ¿No suben? No Vale Tengo tiro Venga, somático He ordenado Tiene veces más Vamos a volver Ahí Le tenía Ahí sí tenía tiro Ahí te tengo Ese tiro ¿Por qué no le da? Fallo del juego Mira, ¿ves? Le estoy apuntando Ahora Joder, macho Fallo del juego A ver, hay más ¿Dónde está Zulim? Sí, por cierto Ya se ha bajado abajo Vale Vamos a ser nosotros menos Hay uno ahí Hay un pájaro ahí ¿Vienes a copetita? Toma, copetita Sinvergüenza Ahora los típicos Francotiradores Toca pelotas Fuera Recarga Que le vamos a meter Una bala entre Ceja y ceja La granadita Quieta Eso es Recarga Y recarga Vámonos No No, arma micro no Me quedó el francotirador Me está gustando Quietos Uy, no tengo granadas Aquí es que me vendrían bien Frito Frito Vamos a otro lado A ver, aparta a Zulim Bien Venga Cojamos los otros disparos Este tiene que tener Aquí había otro ¿No me deja munición? No Vamos así Venga Este Venga, a ver Nada por ahí Venga, seguimos Despejado Por aquí Entero Talbot Cuidado aquí Ya veo, ya veo Vale, nos quitamos a Zulim Vale, bien Toma Vale, seis disparos Venga Eso va pico Fuera Queda uno en ese lado Queda uno, eh Mirale, es condenado Uy, va La cabeza Bueno, y ese tiro ¿Por qué no lo ha dado, tío? Venga, hombre Tanta tontería Vámonos A ver Nuestro amigo Nos ha dejado munición Bien Catorce disparos de escopeta Ya sabéis lo que opino yo De las escopetas, ¿no? En distancias cortas Mandan Joder Cabrón Cabrón Cuidado Quieto Quieto, quieto Zulim Que hay tiradores Vale Vale, te he visto Tengo un disparo ¿Por qué cojones no le ha dado ese disparo, tío? Ya estamos con los rollos, tío Ya estamos con los rollos Ya estamos con los rollos Ala, pepinazos, eh Anda que se anda con tonterías No, aquí pepinazos Venga, hombre Vale, ya está Tanta tontería Dios Me ha cazado de lleno, chaval Los tenemos a matar Quieto, quieto Toma, campeón Eso es Vale A ver Increíble Con un disparo No lo deje Venga Vale Vámonos Fuera Cabrón Cabrón Me lo he comido entelito Pero si no te ha dado ahí, Nick Ala, hace puñetas Estos golpes Fuera Fuera ¿Alguno más? Sí, hay alguno más Hay un tirador más Que no le veo Tiene que estar... Vale, ahora sí te veo Ahí le debería haber dado Ahí está Cabrón Me falla muchas veces, eh No debería... Esos disparos que está claro Que se ve que le está ardando No debería hacer esas pirulas El cabrón del juego, eh Muy cabrón, eh Pasas cosas Fuera, fuera Mierda Joder, me refiero a ir como una granada, tío Estos mamones Tú, golfo Fuera ¿Ya? Vale ¿Tú no lleva esa escopeta? ¿Este lleva la escopeta? No se me ha ido la escopeta ¿Y esto qué es? Definitivamente se van al agua Oye Genial Venga, vamos Venga Vamos con la micro A ver, Zully Te necesitamos aquí A ver ¿Por dónde está nuestro amigo Talbot? Esa es la cisterna central Ahí es donde van a estar ¿Estás listo? Sí, claro Es el puente que han cruzado Puede que fueran por ahí Cuidado Cógelo con cuidado Me estás tomando el pelo No hay que llevarse eso ¿Alguna idea? Bueno Nos superan en número Vamos a dividirnos Intentar rodearlos Sí Habrá más posibilidades Maldita sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? ¡Solid! ¡No! Marlow, tenemos que irnos. ¡Corre! Venga, Sully, sube, venga. Dime que no has tragado nada de agua. No, creo que no. Vale. Dios. Así como vamos a tener cosas bonitas. Venga, hay que moverse. Está viniendo abajo. Me pidieron algo de pasta cada vez que dices eso. ¡Que no se acerquen a mano! ¡Todos mueras! ¿Qué les pasa a esos? ¿Ya ven que nos vamos a quedar enterrados? No me dicen que les da igual. ¡Pues a mí no! ¡Dios mío! ¡La ciudad es una bomba! ¡Tenemos que salir de aquí! Tenemos que encontrar una salida. ¡Y ya! ¡Atrás! Vale. Venga. ¿Qué tal si te cubres? Eso. Toma, una granada. Vale. ¡Sully! ¡Vamos! ¿Ahora por dónde? ¿No hay nada? ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Sully! ¡Sully, por aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Sully, vamos! Joder con los de la escopetita. A ver. ¡Quieto, quieto! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Me he empezado! ¡Escalera para arriba! ¡Sully! ¡A ver! Se está volviendo a localmando. ¡Se está volviendo a localmando! ¡Por aquí, Sully! ¡Por aquí! ¿Cómo vamos a salir de aquí? A ver. Los engranajes... Sully, vamos a tener que montarnos en ellos. Sully, tú sígueme. Sully, yo en el camino. Espérate. Ese cabrón de allí. Vale. A ver... Aquí. Sube, sube, sube. No. Ahí. Joder, con las putas granadas. Cabrones, tío. No, esa baja, esa baja, esa no, esa es por la escalera. Venga. A ver... Si te estoy viendo... Se ha matado solo. Así de tonto es. Se vuelve lo colmando, cuesta un montón apuntar. Esto es una locura, chicos. ¡Tú! Drake. ¡Hey! ¡Marlow! ¡No te alcanzo! ¡Venga, que te ayudo! ¡Lazán! ¡Drake! ¡Eres digno de ser hombre! ¡Gánalo! ¡Como Francis lo ganó de Isabel! ¡Demuestra tu grandeza! No tengo nada que demostrar. ¡Rápido! ¡Dame la mano! ¡No puedes dejarla morir! ¡Como que no! ¡Dame la maldita mano! ¡Toma! ¡Agárrate! ¡Qué diablos haces! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Venga, déjala! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Pero echando leches! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡No pares! ¡No pares! ¡Vamos, Nick! ¡Tenemos que subir más! ¡Ya casi estamos! ¡Corre! ¡Uff! ¡Ahí se apoyó encima de la marandilla! Se le está volviendo loco la violación del mami Se le está volviendo loco Vamos Toma ¿Qué tal? ¿Esa galleta? Toma Un simple fuerza como tú Buena, buena Morfo Corta con el cuchillo Ahí le he dado, coño Joder No me desco ¿Qué tal? No se te ocurra, no lo vas a clavar No lo vas a clavar Gracias Eso te enseñará a luchar contra pistolas Sube Ney, sube Joder Esto se va a acabar, hijo de perra Cabrón Gracias, chaval Venga, sube aquí ¿Nos vamos o nos quedamos? No lo lograremos Salim ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡No no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios mío! Ya me hago. Así que una riqueza inconmensurable, ¿eh? Ah, no. No es mucho, ¿eh? Es bastante. Sí. Sí. Un momento, Nate. ¿Estás bien? Sí. Sí, es que me gustaría decir algo. Es todo. Vale. ¿Y qué es? Pues verás, mi padre era un indeseable. Tuve una infancia chunga. Con 40 años creí que nunca tendría un hijo. Nunca lo quise. ¿Qué demonios sé yo de criar un hijo? Entonces apareciste tú. Mira, no tienes que... No, escucha. Óyeme. He cometido muchos errores, chaval. Muchos. Y... Bueno, yo... No soy perfecto. No te estarás declarando, ¿verdad? Yo te quiero, pero... Para. Para. Deja de hacerte el gracioso momento. ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado. Creí haberlo perdido. Ahí está, chaval. No elegimos cómo empezamos en esta vida. La verdadera grandeza... Es que hacemos con lo que nos ha tocado. Hola. Hola. ¿Vas a algún sitio? Quizá. Siento mucho lo de tu anillo. Ya. Da igual. Lo cambié por algo mejor. Vámonos de aquí, ¿vale? Sí. Venga, vamos por aquí. Perú. Venga. Confiad en mí. ¿Qué planeas? Ni hablar. No es tan chulo como el que os cargasteis hace cuatro años, pero valdrá. Vamos. A ver si recuerdo cómo hacer volar el maldito cacharro. Hay paracaídas, ¿no? Sí, claro. ¿Tres? Más o menos. Bueno, chicos. Pues esto fue Uncharted 3. Bueno, juego que me ha gustado mucho volver a jugarlo. Yo lo había jugado en PS3. No había jugado la versión remasterizada. He notado unas cuantas cosas. Unos cuantos... No sé. Quizá es porque llevo muchos años sin volver a rejugar el de PS3. He notado algunos pequeños fallos de control. ¿Vale? El juego... Hay veces que en ciertos sitios donde salta, si se tiene que agarrar, no se agarra. Hay veces que parece que estar disparando de lleno con la mirilla a un soldado y no se muere. Bueno, no recuerdo si el juego original era así o es un problema de esta remasterización. Aún así es totalmente jugable. Es algo mínimo. Tampoco es algo grave. Pero sí, lo que sí he notado es que esta última parte los enemigos son súper agresivos. No recuerdo yo que los Uncharted sean juegos especialmente complicados, pero en esta última fase es que te acribillaban a la mínima. Y estamos jugando en el nivel de dificultad normal, no en el aplastante ni nada. No sé. Si jugabas en el aplastante lo entiendo, pero en esta última parte es que papapapaba, tres tiros, no te enterabas dónde aparecían los enemigos y te freían. Por lo demás, el juego me gustaba mucho. Otra de las aventuras de Nath & Drake en un entorno totalmente distinto. El desierto que, bueno, pues le aporta mucha variedad. Aunque yo sigo diciendo que para mí de la trilogía el que más me gusta es el 2 y de la saga en general es el 4. El 4 me parece sublime. Todavía incluso mejor que el 2. Y nada más, otra entrega más de Nath & Drake que con esta venimos a completar toda la saga Uncharted, excepto el Abismo de Oro, la versión de Vita. Que no tengo forma de capturarlo, aunque lo tengo, me gustaría traerlo. Si encuentro una forma de poder capturar desde PS Vita lo haré y le traeré el Abismo de Oro. Y bueno, pues desde aquí solamente agradecer a los que habéis seguido la serie hasta este último capítulo. Para mí ha sido un juego muy entretenido. Una lástima la mala recepción que ha tenido el canal. Quiero dedicar especialmente un saludo a todos los que habéis estado apoyando la serie hasta el final. A pesar de que no ha tenido muy buena acogida. Y bueno, cuando estéis viendo este último capítulo, simplemente recordaros que tendremos el estreno de Far Cry 6 ya mismo en el canal. ¿Vale? Ya mismo. A lo mejor incluso coincide con la publicación de este último capítulo de Uncharted. Y por mi parte nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos con mis vídeos. Gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura en Nath & Drake. Y nos seguimos viendo por el canal con más y más y más y más y más contenidos. Cuidaros mucho chicos. Espero volver a veros por el canal. Un saludo. Un saludo.